Check this out. Desde los estudios de Grupo Medrano. H-I-M-S. Noventa y seis punto cinco. Tocando lo mejor de la música de hoy. La emisora de El Ritmo de la Mañana. Ritmo noventa y seis. Ritmo noventa y seis punto cinco. Tu ritmo se tuve. Son las ocho o dos minutos. El ritmo de la mañana. Ritmo noventa y seis punto cinco. La mejor excusa para madrugar. Vamos hasta las diez de la mañana. Recuerda cinco, tres, uno, noventa y seis cincuenta. Twitter, a nuevo ritmo. Instagram, el ritmo de la mañana. Por todas partes nos encuentras. Son las ocho o cinco minutos. El ritmo de la mañana. La mejor excusa para madrugar. Estábamos hablando en Atención Pobre. Que hoy Eduardo nos trajo esa relación que se va a dar entre una familia rica y una familia pobre. Sí, señor. Pero cuando yo estaba hablando porque se iba a casar con mi hija. Pero si es con mi hijo, a mí no me toca la... No, exacto. No te toca nada. No me toca la boda. Obviamente. Yo sé que voy a tener que ayudar a esa familia porque no van a tener power para yo invitar a mis hermanos. Claro. Coño, para que una macerati en el club de vaina. ¿Cómo se llama? El club que está por mi casa. El club de los billeteros. El club de los billeteros. El club de los billeteros. Una macerati. No, muchacha. Vamos a ayudarte. Vamos a sacarte un chigma para afuera. Sí. Vamos a sacarte un lina. Te voy a ayudar con el salón del lina. Un club de obra pública. No, el club del lina. Qué barato. Creo que son doscientos mil por una noche. O ciento cincuenta mil. Más o menos uno de los salones del lina. Que son de los más baratos de aquí de la ciudad. Y son buen. Y son bien, bien. De verdad. Sí, son excelentes. Que ya no se llama el lina. O sí. Yo le digo lina porque yo crecí llamándolo lina. Sí, para mí es el lina hasta que me muera. Tanto domingo, ¿no? No, no, no. Tiene otro nombre. Es como Barceló. 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 Vamos para lina, lina, lina. Vamos para lina. No, no. Vamos para lina, lina, lina. Vamos para lina. Bueno, pues entonces. Estábamos hablando del bufé. ¿Eh? Hay cosas que en un maldito bufé. Que tú me pones a mí. En una, en una. Yo fui a una actividad. Que pusieron vestimenta formal. Ah, por una baila. Y te pusieron ensalada. Ni siquiera era una boda, ¿eh? Ni siquiera era una boda. Era una actividad. Era una actividad que había que ir vestido formal. Y yo agarro. Que yo compré mi traje en Estados Unidos. En dólares. En dólares. Dos trajes. Que lo compré en dólares en Estados Unidos. Uno para funerario y uno para actividades. No, no, no. No, no. Son los alternos. Igual son los mismos colores. Y saben cuál es uno y cuál es el otro. Pero estaban a dos por uno en el sitio que lo compré. Me llevé dos trajes. Igual. Claro. Entonces, ya que ese traje ha hecho lo que el dueño de la actividad no ha hecho. Ha cruzado por un CVP. Exacto. Y por la mano de aquí, de aduana de la República Dominicana. Se montó en un avión. Se montó en un avión. ¿Eh? Tiene valor agregado. Conoce Nueva York. Vivió un tiempo en Nueva York. Vivió en New Jersey. Carajo. El que metió en un avión de la boda no ha hecho nada de eso. Y el traje sí lo ha hecho. Y tú lo invitas. Ni hay tías. Después que me pones una invitación. Vestimenta formal. Llega toda la mardita actividad. Y te encuentra una yuca con cebolla. No, yuca en cebolla no. Yuca con cebolla. Y meíto. ¿Cuál es el bufé que debe de tener una actividad formal, Adriana? Camarones al ajillo. ¿Tú que trabajas? O sea, ¿tú que trabajas? O sea, ¿tú en tu hostelería? ¿Finger food? Depende de la... O sea, de lo que quiera la pareja. Tradicionalmente se pone... No puede ser cualquier tipo de actividad. Exacto. Una actividad social. Pero que tú obligas a que va a asistir a que sea vestimenta formal. Exacto. Debe tener un arroz, por lo menos. Pero no moro. Ya lo dañaste. No, no, no. Ya empezó mal. ¿Cómo puede ser sushi? No, arroz, arroz. ¿Qué tiene arroz? No, no, no. Sushi no, sushi no. Nunca arroz. Ustedes no lo comen, pero hay mucha gente que sí lo come. No importa la hora. No, no, no. Hay arroz que se... Hay arroz que se vende. Claro que sí. Pero hermano, un arroz con saco y corbata no pega. Estás equivocado. Olvídese de eso. Un granito de arroz en un bolsillo. No, no. Aprendan a comer. Sigue, sigue, sigue. Por lo menos dos carnes. Es recomendable tener mariscos. Y dos o tres ensaladas. Eso es básicamente un básico. Eso es un básico. Pero no de que es una ensalada de codito con tuna. No, codito con tuna. Yo no estoy hablando de ensalada de codito. Ni ensalada rusa. Eso no es ensalada. Eso es alta pobre, alta vago que llamamos. O puede tener un pastelón también. Hay dos cosas en esa lista que no hacen boda con lo que... No maridan, no maridan. No maridan con el código de vestimenta que debe de ir. Primero, el arroz. Nunca, jamás. Estás equivocado, Peter. Segundo, el marisco. Jamás, tampoco. No, depende del marisco. El marisco marida... Depende del tipo de marisco. Por ejemplo, una langosta marida muy bien con un traje Calvin Klein. Pero ven acá, Peter. Pero con un chin de arroz al lado. No, nunca arroz. Pero no tiene que ser... Pero señores... Mi amor, pero que el arroz tú lo tiene para las otras dos carnes. También tiene un pastelón. Viste, de que viste, vesteno marida con un traje Calvin Klein. La señora dijo un pastelón. No la vaina de rin. Pastelón. No, por Dios. Pero vas a salir. Le está saliendo un pastelón. Le está saliendo un pastelón. Un pastelón cortado. Que llámen los especialistas en bufets. Es que ella está... Por favor. Ella está preparando una boda. Ella está preparando un bufet para la gente de Gualegia. Señores, miren. Yo voy a una boda. Que el suegro dice que era loco con una gallinita guisada. Y ahí estaba ese plato de gallina. Con toda esa pata, esos cocotes para arriba. Que parecía... Vamos a... No nos quedemos simplemente en boda. Vamos a abrirlo a... Actividades sociales. Actividades sociales. Donde usted obliga necesariamente al asistente a ir vestido formal. Bueno. Y Peter lo ha dicho aquí de manera clara. Hay cosas que se sirven en un bufet que no maridan con un traje. Señores, lo que pasa es que usted... $1,500 dólares por un traje en una tienda en Estados Unidos. Ahí te ha comido un arroz. Ahí te ha comido un maldito arroz. Señor, déme un segundo, déme un segundo. Lo que pasa es que ustedes son tan pobres que yo digo arroz y ustedes están pensando en moro o en arroz pilaf. Arroz y arroz. ¿Ustedes saben lo que un arroz bien hecho? Arroz y arroz. 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 Yo entiendo, Adriana, ese menú es para la cena de la gente de Telemicro el 31 de diciembre. Oye, ahora. Sí, allá abajo. Bueno, comedor económico. Los comedores económicos. Dale, buenos días. Aló, Adriana está preguntando que si saben que es un arroz bien hecho. Explícamelo para yo saberlo. Ahorita te lo explicamos. En la sección de recetas. Buenos días, dale. Buenos días. Yo te voy a decir que no, oye. Patelón de plato de marido. Exacto. No. Ensalada de codito. No, de ningún tipo. No. Ni abuzón ni nada de esa vaina. Ningún arroz amarillo, ni arroz con goma, ni arroz con puerto. Ningún tipo de arroz. De verdad. Un orso, una vainita fina, pero esa vaina de que, 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 que un arroz teñido. No. Vas a seguir. El patelón de berenjena, que le ponen lonja de queso, eh, dané por arriba. Y está todo batido, abajo. Sí, sí. Parece vómito borracho. Ensalada verde, de esos que tienen que decir que es repollo, negativo. No, no, dígales que no. Hay cosas que no maridan. La, la, la gente tiene que, que leer, que instruirse. La, la, la cena tiene que tener carbohidratos, proteínas y vegetales. Pero de ahí sí, a una ensalada de coditos, vamos a revisar, ¿no? De tirabuzones. Aquí voy con tres arroces. No marida, no marida, no marida, no marida con trajes caros. Es lo que estamos aquí hablando en los buffets. Porque ya usted me está obligando a ir a la mardita actividad. Vestido formal. Con un caro. Usted ha dicho que esta mujer del diablo me pide a mí 25 mil pesos. Con un vestido barato, eh. Un vestido de, desechable de 25 mil pesos. Pa' poder eso en esa noche. Ahora se ha alquilado. Y me quiere salir usted a mí, de que con una ensalada de, 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 de. De coditos. De no, de mariscos y, y tomates. Sí. Que tú sabes que pican vainas y hacen de que. Dice, ¿cómo se llama? Ensalada. Es una vaina. Un ceviche. Un ceviche mal hecho. Un ceviche. Miren, arroz a la fina hierba. Arroz con tinta de calamares y, y arroz a los portos. Ustedes ninguno de los cuatro sabe lo que es. Ninguno de esos arroces tú pensaste cuando hablaste de arroz al principio. Pero es que como quiere arroz. Mira. Sotitud mío por quinoa mejor. El arroz se sustituye por quinoa. No. Oye ahora. Siempre quinoa. Buenos días. Un cevichito, un cevichito tranquilo ahí, con polvo, calamares. Pero que no, que no. Ah, bueno. Buenos días. Buenos días. Dale. Tú no tienes derecho a estar volando. Buenos días. Dale. Es verdad, tú no tienes derecho a estar volando, Adriana. Dale, buenos días. Buenos días. No por mal. Que te ponga, no de quinaje, que te ponga mínimo una chacabana. Lo más barato que tiene cada una pechuga a la Gordon Blue. Oye ahora, oye. Y ya dijiste a la Gordon Blue. Tú le sabes. Tú le sabes. A la Gordon. A la Gordon. A la Gordon Blue. Gordon Blue. Buenos días. Eso es el de los Power Rangers. Dale, buenos días. Mira, puedes probar un arroz, un wild rice, que es negro, larguito, de esos rinos. Sí, exacto. Pero también, como dijo Peter, ya el arroz no se usa. Lo que se usa es quinoa. Exactamente, quinoa. Eso es para nosotros los ricos. Ay, Dios. Que llame un jefe. Yo sigo con Peter. Ya Peter dio el clavo. Oh, pero déjame llamarte a Wandy. Es que no hay un poco. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Acaba esta vaina, acaba esta vaina ya, hombre. Oye, ¿a quién? Hombre, ¿qué hace el hombre esta de suena de zapatos? Vamos a probar ahora, Andes. Hoy te debo un dokeo de suena de zapatos. Después de zapatos. Ay, ay, ay. Usted coge la otra. La lavamos, la lavamos bien. ¿Qué parece? La lavamos. Amigo de N. Les vengo jodas. Íntimo, amigo. Íntimo, amigo mío. Eso no es problema mío. Eso es problema mío. Y sabe más de cocina que todo lo que estamos aquí. Hoy vamos a hacer unas pláticas después de... Pero es que yo veo el programa de él. A la macurina del mar. Es que yo veo el programa de él y cada vez que quiero aprender a ser loco, lo pongo a su programa, Adriana. ¿Él va a ser algo más que loco? Vamos a probar. Dime, Adriana, dime. Dime. Vamos a probarlo. Llámalo, llámalo, Adriana. Vamos a llamarlo. ¿A quién me dice? ¿Qué? ¿No lo matan en serio, Adriana? No, no, no. Estamos en chef de Maridá. Chef de Maridá. Buenos días. Maridá Hernández. Ay, y ven, chico, niño envuelto como cuadro. Dime. Otra, y ven, chico, niño envuelto. Yo tengo mucho, no veo niño envuelto. Lleno de niño envuelto. Con salsa abajo. Me dice por aquí. A menos que no sea niño envuelto, de hecho, como lo hacen los árabes. Con palillo atravesado. Me dice aquí, Kelvin de León, que la mayoría de las bodas que él va, lo que hay es risotto. Sí. Por lo menos un 80% de todas las bodas que él va a tocar con Marví. ¿Y risotto qué es? Arroz. No, 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 son bodas de pobres. ¿Qué tú quieres? Él va a bodas de pobres. Los pobres no se casan. ¿Por qué tú dices que los bodas son de pobres? ¿Por qué tocan Marví? Pues, ey, 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 ey. ¿Ah? Ey. Dice por aquí esta que nunca rollo ni guineíto, ni frito verde ni maduro en un buffet donde usted obliga a la gente a ir con traje. Si me invitan a ir con traje, no me ponga nada, nada que tenga salta. A sopao de pollo. Dice este que este fue a una boda que había hasta locrio en el buffet. Normal. Locrio de pollo. Yo vi uno que decía, ¿no hay un conconcito por ahí guardado al mosso? Coño, pero tú vas a mí por un maldito traje. Yo me encuentro con un chef indí lleno de locrio y yo lo volteo. ¿Es chef indí? Normal. Tú mismo vas. Es que mira. Bla, bla, bla. A mí me obligaron a ir sacado a unos 15 años y en la mesa de dulce había menta con todo y su fundita. Yo dije, ¿cómo así? Mentas de la venta, mentas de colores esas demás. Ah, yo fui a uno de la vida de paquete. ¿Cómo así? Coño, pero por favor. ¿Y el cerdo asado así, topicoteado, un chef indí lleno? Es rebanada. Es rebanada, no, picoteado. Si usted no puede tener el maldito puerco, eso es una gente picando, eso no pasa eso a la gente. No ponga puerco. Por favor. Y ese puerco que se lo entregaron a la 1 de la tarde, la tibia y a las 9 y lo sirven a las 11. Ese puerco. Está frisado. Ese cuerito latigoso. Qué asco. La última, buenos días. Yo fui a uno quince una vez y lo que había era espagueti rojo como con los ají por arriba. Ay, madre. Con los ají. Ese saso. Yo fui a un pollo como los que venden en el supermercado, que son como en el envase. Panéjamelo. Y me fui a una tijera picándolo. No, no, no. Por Dios. No, no. Y me estoy obligando a ponerme trajes, que es lo que me encojona, porque a mí no me importa lo que tú sirves en tu vaina, pero me estás obligando a una formalidad y ese bufé me falta el respeto. Por favor. Y a mi traje, que ya viajó. Ya viajó. Es un bufé fino que te pasa por el lado. Si el traje se queda igual. Ah, una cosita. Es que tiene que estar. Pero un arroz es así. No, pero vas a seguir. ¿Sabes lo feo que se ve un grano de arroz en una colbata? Sí. En un bolsillo. Ahí en la entrada del bolsillo. No cogieron el ticket y protocolo. No le enseñaron a comer. No. ¿Tú sabes lo feo que se ve? Que un grano de arroz... Ay, fulano, tiene un grano de arroz en la colbata. Eso es horrible. No, no. No, que no. Que hay que ponerse la vaina aquí. Oye. Ya. ¿Qué es esto? Ya. 818. Es el ritmo de la mañana. Ritmo 96.5. Muchos se preguntan, ¿en qué categoría como turista caen los americanos? Un estudio hace unos años reveló que los americanos no son ni los turistas más deseados ni los mejores portados en el mundo. Eso te lo contamos luego de esta cancioncita. Oye.